Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final las obras quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. La vida sigue igual.